Coronavirus. Prevenir en UNAV. Detenga la propagación de los gérmenes patógenos. Ayude a prevenir la propagación de virus respiratorios como el nuevo COVID-19. Evite el contacto cercano, a menos de un metro, con personas enfermas. Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar y luego bótelo a la basura. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Limpie y desinfecte los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente con cloro doméstico al 1%. Si la concentración de cloro es mayor, diluir. Quédese en casa si está enfermo, excepto para buscar atención médica. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos. Coronavirus. Prevenir en UNAV. Más información en coronavirus.unav.cl O llamando a Salud Responde al 600-360-7777. Medio en UNAV. Medio en UNAV. Medio en UNAV. ¡Gracias!